Música Pues estamos seguimiento a la tormenta tropical Ramping Primero que nada, comentarles que las máquinas son las más recientes Ya es diferente a la que presentamos hace un momento Ya se están dando lluvias fuertes en la zona de Pánico Incluso Tampico está muy cerca de tener tormenta eléctrica en estos momentos Ya llovió en algunos puntos del estado de Veracruz, sobre todo en las zonas fronteras Llovió fuerte también en la zona de Farsa Cuartos Pero lo principal en estos momentos es que ya se empiezan a sentir las lluvias en el norte del estado de Veracruz Algo que ya hemos comentado, que se empezaría a sentir a partir de este día Adicionalmente a esto, como todos nos pudimos dar cuenta Ya el viento del norte se ha estado presentando aquí en la región de Jalapa Y debo suponer que también en otras áreas montañosas del estado de Veracruz Algo normal cuando tenemos un ciclo tropical frente a las costas de Veracruz Los datos más recientes del Centro Nacional Huracán Es decir, que a las 10 de la mañana el centro de ese meteorón se encontraba A 230 kilómetros al no noreste del puerto de Coatzacoart Ahí a 265 kilómetros al no noreste del puerto de Veracruz Los vientos máximos sostenidos se han elevado notablemente 110 kilómetros por hora, con rachas de 130 kilómetros por hora Y lleva a un desplazamiento que creemos que no va a cambiar en las próximas horas Al cerro oeste a razón de 20 kilómetros por hora El mismo pronóstico no se ve bien ahí Pero ahí está también plasmado el pronóstico de trayectoria Pero se los comento, lo más importante es que con el pronóstico de las 10 de la mañana Es que posiblemente el vórtice, el centro Perdón, primero que nada, en las próximas horas posiblemente al mediodía Ya tengamos un huracán Es decir, que se debe a la categoría de huracán Con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora Y rachas de 130 kilómetros por hora Esto sería todavía sobre aguas del océano pacífico El probable impacto Perdón Atlántico, disculpen El probable impacto El probable impacto de este meteoro Podría darse alrededor de la medianoche La trayectoria dice que a la una de la mañana Pero lo tendríamos alrededor de la medianoche En un punto comprendido Entre el puerto de Tuxpan y el puerto de Veracruz Conforme se vaya acercando Lógicamente el voto de probabilidades Del impacto de ese 6 miliardos vientos máximos Pues va a ser menor Y que creemos que Como todavía está sobre el océano Pues es probable que se acerque a la categoría 2 Es decir, podríamos estar hablando Que esté ingresando con vientos de 150 Quizás mayores Si son 152 O sobre todo Lo rebasan los 152 kilómetros por hora Ya es un huracán categoría 2 Pero bueno Vamos a pensar que esté entrando Con 150 kilómetros por hora Y con rachas posiblemente cercanas a las 180 Esto obviamente Traerá como resultado un oleaje Y a partir de este día Llegaramente de norte Bueno, Pasaporto venía del sur Precisamente por la propia circulación del fenómeno Pero tendríamos vientos del norte En lo que es la costa norte del estado Y en la parte central Que podrían cazar rachas fuertes Y lógicamente En la zona de impacto Pues va a tener los efectos de vientos de huracán Que podrían provocar daños Si es en una zona habitable Habitaban a casas Principalmente desechamientos Algunas caídas de árboles En fin Lo que puede traer como resultado Un evento de esta naturaleza Otro de los efectos Es de que el oleaje se puede elevar Significativamente Se habla de olas De hasta 8 metros Cercanas al centro del meteoro Lógicamente cuando entre el meteoro Pues obviamente podría tener Afectaciones En la zona de playa En la cual se encuentra Y finalmente Lo más importante Y lo que hemos estado comentando aquí Obvio que es importante La intensidad de los vientos Justamente donde impacte El centro del meteoro Pero para el estado de Veracruz Y lo que comentábamos En la mañana pasada Es la lluvia La lluvia ahora Se estaría concentrando Algo similar a lo que habíamos platicado Pero va desde el Pánduco Hasta la región del Jamapa El día de hoy En la noche A mañana temprano Posiblemente sea El periodo de 12 horas En los cuales se puedan presentar Las lluvias más importantes Y dentro de ese periodo Estamos hablando de lluvias Por arriba de los 150 200 milímetros Acumulados en esas 12 horas En estas cuencas Panuco Cazones Colunda Nauta Pizantla Colipa Atopa Tlantigua Y la zona de Jalapa Y posiblemente también El Jamapa Entonces son lluvias Muy importantes Recuerden que Hablar de 300 milímetros Implica hablar de 300 litros Por cada metro cuadrado Si eso lo convertimos O más bien Lo multiplicamos Por la superficie De una cueca Pues eso explica Entonces El porqué Del desbordamiento De los ríos En donde se pueden presentar O donde están previstos Estas lluvias Pues obviamente No bien Si obviamente Son ríos De respuesta rápida Entonces Podríamos tener Desbordamientos Ya la Comisión Nacional Del Agua Nos dijo Que es muy probable De que esto ocurra Y aparte de esto También Lo que a Veracruz Le va a provocar Daños Que con los eventos Anteriores Los deslaves En estas zonas Que también son susceptibles Los derrumbes O los deslizamientos De tierra